... Izal es carne de directo y el público urensano lo descubrió el viernes por la noche... ...la banda madrileña protagonista de uno de los conciertos más esperados... ...de las fiestas de Urense 2019... ...abarrotó la esplanada despo urense... ...para tararear los temas del último disco... ...autoterapia, un álbum que para el grupo es una especie de búsqueda de la felicidad... ...Izal comprobó como pausa la canción más lenta de su carrera... ...fue esperada y coreada por el público urensano... ...en un momento emocionante... ...también sonaron himnos más movidos... ...en los que Izal despliega su característica intensidad... ...sobre el escenario como Copacabana. ... ... ... ... ...